interescolares, encabezado ello por Doñé, Neme Neme y otro. Hoy arribamos a cinco años, solamente jóvenes. Quiero decirles lo siguiente, hace cinco años fueron menos de diez los colegios y las escuelas que creyeron. Hoy son veinticuatro escuelas y más de cinco colegios que están involucrados. Significa esto que hemos ido creciendo y el próximo año no serán veinticuatro, serán con el apoyo de este director y con el apoyo del presidente de la asociación de colegios privados, van a ser todas las escuelas y todos los colegios que van a estar aquí el próximo año. Ustedes tienen un reto. Ante lo que hoy estamos aquí, en esta mesa, fuera de los alcarrizos, teníamos que decir muchas veces que éramos de Herrera, que éramos del distrito, porque nos daba apuro y en algunos casos nos daba vergüenza decir que éramos de los alcarrizos. Hoy, con mucho entusiasmo, con mucha fortaleza, podemos decir que somos de los alcarrizos y que somos alcarrizenses. Yo quiero imitar un poco al director del distrito escolar, que nos pongamos de pie todos, los que estamos en esta mesa y los que están en la grada. Pongámonos de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer tributo a este eslogan que estamos promoviendo, que nadie dude, que nadie dude que con orgullo podemos decir somos alcarrizenses, somos alcarrizenses, somos alcarrizenses, somos de los alcarrizos. Muchas gracias. Gracias. Voy a cruzar. Gracias. Gracias. ¡Gracias! La Junta de Categoría Media, del Guadalupe. Señor Juno de Chanto, alcalde del municipio de San Caldicio, ¿de na' su impresión de la actividad que se ha organizado hoy aquí en su jurisdicción? Bueno, hoy es la inauguración del quinto torneo intercolegial, una iniciativa que, valga la redundancia, inició hace cinco años y que hoy ya estamos, digamos, creciendo, estamos en la etapa de la adolescencia. Ya hoy están participando una 24 escuelas y unos ocho colegios privados. Para el próximo año seguiremos creciendo y, sobre todo, esto viene a llenar de entusiasmo y, sobre todo, a seguir fortaleciendo la marca de Yo Soy Alcarrizo. Nosotros, como comunidad, como municipio, nos sentimos muy bien. Le damos la gracia a los que nos han estado apoyando y, sobre todo, hacer un reconocimiento al regidor William Cabral Lugo, NMNM, y al ex-regidor Doñé, que fueron los dos que tuvieron la iniciativa hace cinco años. ¿De cuántas disciplinas están participando los atletas? Bueno, aquí se está jugando balonceto, bolivoy, belvoy, paintball, está jugando ajedrez y, sobre todo, una parte interesante, que es el fortalecimiento intelectual también. Está la disciplina de historia de la República Dominicana y, muy especial, la historia de los Alcarrizo. ¿Cuántos atletas están participando en los Juegos? Hay una proyección. Atletas, de manera directa, andan por los 1.400 jóvenes, niñas y adolescentes, que están participando y, de manera indirecta, por los clubes que representan, estamos llegando a más de 2.500 jóvenes activos en el deporte en el municipio de Los Alcarrizo. ¿La edad de estos estudiantes, atletas, que están compitiendo en el entrenamiento? Hay diferentes categorías. Están los minicuchis, estamos hablando, que inician desde los siete años, hasta los jóvenes que están participando. ¿De cara a qué? A que estos Juegos Intercolegiales sirvan también para el fortalecimiento de la marca Alcarrizo en tema de deporte, a través de lo que son las diferentes franquicias, que estamos fortaleciendo con la construcción de seis multiusos en seis diferentes lugares, donde esas escuelas van a ser, digamos, los puntos de acopio para que esos jóvenes se sigan atacando en el deporte. ¿Cuál es la proyección para el futuro de lo que serán estos Juegos con las escuelas y colegios participantes? Bueno, nosotros aspiramos a que con este trabajo que se está haciendo en Los Alcarrizo, el próximo año nosotros estemos compitiendo en los Juegos Nacionales Interescolares, pero además que nos sigamos potencializando.